Bueno, aquí hay evento hoy en la Baja Megan The City y la gente que venga aquí tiene que consumir, tiene que consumir y para que consuman tienen que tener set y para tener set tienen que comer. Así que vamos a ver qué es lo que le voy a ofrecer a esta gente hoy para que coman y les dé set. ¿Maní? Maní como que no va a dar tanta set. Ok, pero tengo aquí estos nachos especiales porque tienen pique. Déjame ver. ¡Diablo! ¡Fuego, fuego! Ok. Nacholichus con pique es lo que se queda. ¡Topica! ¡Diablo, dame agua! ¡Hay agua aquí! ¡Topi! ¡Diablo! ¡Ay, Betty! ¡Betty, Betty! Estoy súper emocionado porque ya salió el César Senado de Game of Thrones. ¡Ay! Tú sabes que el grupo de nosotros nos encanta Game of Thrones. Hicimos un grupo. Adivina cómo se llama el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Es Menos Thrones. ¡Ay! Es que esta serie me encanta porque eso tiene acción. ¡Ay, tiene romance! ¡Traición! ¡Más acción! ¡Ay, Dios mío! Y el más duro de todos, John. ¡No! ¡Mira! ¡Shupi is coming! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me encanta! Estoy bien emocionada, Shupi. ¿Cuándo llegan los muchachos? ¿Terminaste el papelón que estás haciendo? ¿Tú te viste en un campeón? Pues claro que me vi, me veo, mira. ¡Shining by the time! Mira, te voy a decir una cosa. Dímelo. No ha llegado nadie, pero antes de que llegue la gente, te me organizas y te me comportas porque yo no quiero que me luces aquí número uno y número dos. Todo el que venga a esta baja en la noche de hoy tiene, tiene que consumir, ¿ok? Shupi, primero que nada te estoy llenando la barra con un montón de personas que obviamente van a consumir y trajeron los sanguichitos y de todo para que todo el mundo coma. Bueno, como yo sé que hay una par de gente apagada, porque tú dices que aquí no viene nadie, pero yo sé que siempre va a terminar viniendo gente porque tú traes el chojo de amigos tíos locos. Tengo estas cosas aquí para vender y quisiera que tú probaras los nacholichos con pique. A ver si te gustan. Shupi, a mí me encanta el shupi. Te gusta el pique, pero ten cuidado porque este pique está heavy. Ay, por favor, nena, el pique no me hace nada. Bueno, bueno. Bueno. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pica! ¡Mira! ¡Déme, déme, ay! ¡Qué agua! ¡Déme, agua, déme, agua! ¡Tres pesos! ¡Nena, se pilla! ¡Hacho, funciona! ¡Funciona! ¡Dámelo, dámelo, dámelo todo, por favor! ¡Dame, dame! ¡Toma! Toma, chupi, tranquilo. Aquí está el agua. ¿Ya? ¡Bebe, bebe ahí! ¡Nene! ¡Mijo, nena, esto pica! ¡Toma! ¡Ay, me sentí como un dragón de Game of Thrones! ¡Nena! ¡Esto estuvo brutal! ¡Viste! ¡Ay, hablando de Game of Thrones, chupi, los menostros vienen para acá! Vamos a ver el season finales. Bueno, el comienzo de ese season iba a estar brutal, chupi, porque hay mucha aventura. ¡Ay, también hay muchos dragones! ¡Ay, me robé un campesino! ¡Ay, me robé un campesino! ¡Ay, me robé un campesino! ¡Me robé un campesino! Game of Thrones va a estar brutal, es lo mejor. Mira, te encanta, eres bien pan. Pues claro que sí. ¿Estás ready? Estoy súper ready, vamos a verlos todos los men. ¿Cuándo llegan estos? ¡Ay, yo no sé cuándo! ¡Ay, yo no sé dónde! ¿Qué hay? Estoy bien molesto, estoy bien molesto, bien molesto. ¡Ay, qué cortas por la mitad! Mira, aquí se te cayeron cinco pesos, Beti, mano. La gente lo tiene que coger suave. La gente de verdad que lo tiene que coger suave. Mira lo que me acaba de pasar, para que tú veas las cosas que me pasan a mí. Estoy con esta jeva en su casa. Entonces, de repente, llega el marido. Pero... El tipo me bloquea el carro en la marquesina. ¿Tú puedes creer eso? ¡El tipo me bloqueó el carro en la marquesina! ¡El dueño! ¡El dueño de la casa! ¡Quitándome mi libertad! ¡Ok! ¡El tipo, mano! Ok, ok, déjame ver si entendimos. Espérate, porque estas historias a veces me confundan un poco. Ajá. Ok, tú estabas en casa de una mujer... Ajá. ...que tiene marido... ¡Exacto! ...y entonces el marido llegó y tú estabas con la esposa. ¡Exacto! Y me bloqueó mi libertad. Yo no la estaba bloqueando nada a ella. Todo lo contrario, yo le estaba dando libre albedrío para que ella hiciera todo lo que le diera la gana. ¿Entiendes? ¡Guau! Total, hermano, tú sabes, el tipo que... ¿Qué hace bloqueándome? Peor para él, porque entonces yo sigo haciendo lo que estaba haciendo. Entonces yo se lo dije. ¡Ay, que las de pantalones! Yo le dije, hermano, ¿qué tú ganas con bloquearme el carro ahí en tu marquesina? Total. O sea, cada vez que tú veas mi carro guardado en tu marquesina, te vas a acordar de lo que yo tenía guardado en la marquesinita de tu esposa. ¿Se entiendes? ¿Se entiende? Mira, de hecho, no pude traer lo que iba a traer, lo siento, Luis, porque es que está en el carro. No pude sacar el carro de allá. Tremenda excusa, Chupi, lo sabía, así que no traíste nada, nada para hacer aquí, por lo menos dime que traíste lo del Chupay Per View. Bueno, ¿los chavos? No, eso los traje seguro que... Para la transmisión. Ay, Dios mío, no. Ah, también. Ay, Dios, dejé la cartera en el carro y yo no pude ir para allá a buscar a esos chavos ahora, te los paso por el teléfono, mano. Eso sí, cuando salga de aquí, yo me voy en Google para allá, lo voy a volver loco, porque yo tengo el beeper del portón de su casa. Yo se lo dije, te lo voy a volver loco, mira, abriendo y cerrando el portón, abriendo y cerrando el portón toda la noche. No, Sammy, Sammy, tú tienes conciencia de que tú eres un puerco. Sí, yo soy un puerco, yo lo sé. Lo sabes. Ok, perfecto. Pero nada, cambiando de tema, vuelvo para las nenas. No sé por qué me salió eso. Mira, estoy vendiendo aquí ahora los nuevos Nacho Lichus con pique. Y quiero que los pruebe. A mí me encanta el pique, mano. ¿Te gusta el pique? No, 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 yo soy fanático del pique. De hecho, a mí el pique me pone calientito. Pues dale, métele. Sammy, Sammy, no lo hagas, que esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Papi, a mí el pique, sabes, yo soy casi mexicano, papi. De tantos piques que yo como. Métele, métele, métele. Sammy, cuidado. Agua. ¿Quieres agua? Agua. Cinco pesos. Nene, pero qué piña. Ojo, no lo tengo. Te lo paso por hasta ese móvil. Aquí está. Confirmado. Agua. 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 Toma, neve. Agua. Viste que funciona, funciona. Bien. Ahí, toma agüita, consume, bebe. Dios mío, Betty. Esos nachos están más calientes que las de Mauricio, mano. Ah, eso. Y hablando del rey de Roma, el César Cuernú que se asoma. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en diente, para que venga un dentista y me blanquee tanto que me convierte en perridiente. O te lo voy a poner bien sencillo. Conviérteme en sombrilla, para que cada vez que llueva me dejen en el carro. O te lo voy a poner más fácil aún. Conviérteme en chicle, para que me saquen el juguito y después me peguen del pupitre. Mauricio, estás bien contento. Estoy bien contento. Conseguí un trabajo brutal en fortaleza con el gobernador. Lo malo es que cuando fui y le dije, ¿se acuerda que me di el trabajo? Me dijo, se me olvidó, porque él no se acuerda de nada. No se acuerda del hermano, imagínate. Y entonces me ofrecieron otro trabajo, pero en el municipio de San Juan, con Yulín. Ay, ¿qué pasó? Qué bueno. Como Yulín siempre está fuera del país, tampoco había nadie que me recibiera. Ok. Está bien, Mauricio, no te preocupes. Vamos, vamos, a ver, dime, dime. Ya que él no me trajo ni el dinero, ni se vistió, como le dije, ni tú tampoco te vestiste. Por favor, dime qué trajiste. Aquí está. Laco. Aquí está. Mauricio, trajo comida. No, 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 no. Diablo, Mau. Y aquí está. El dinero del super... La cuota. ¿Qué te da que esperar? ¿Para que vean? ¿Para que vean? Supi, supi, no puede ser, no puede ser esto, pero ¿cómo va a ser esto? Él tiene todo aquí. Mau, tú estás bien, tú estás todo bien contigo. Permiso, tengo una llamada. ¿Tienes celular? ¿Qué? Un celular, un celular, un celular. Sí, lo tengo aquí, pero lo tienes que venir a buscar. Claro que... Sí, que nadie te vea, tiene que ser callado. Ok, callado. Mauricio con celular. Eso no es de puntito para llamar al 9-11 ahora. No. ¿Tiene minutos? Claro que sí, ¿quieres que te llamen? ¡Claro que sí! Aquí voy. Desconocido. Hello. ¿Soy yo? ¡Ay, es verdad! ¡Soy yo! ¿Viste? ¡Qué duro, qué duro! Betty, ¿quieres que te llame? Pues, llámame. Ok, ahí voy. ¡Ay, mira! ¿Quién será? Hello. Betty, ¿eres tú? ¡Wow! Soy yo, Mauricio. ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Wow! ¿Viste? Espérate, déjame llamar un puerco. Too sexy for my love, too sexy for my love, love. ¿Aló? ¿Sabes, eres tú? ¡Ja, ja! ¡Fauricio soy yo! Sí, mira, escúchate esto. ¡Ja, ja! Mira, me enganchó. ¡Me volvó! ¿Me enganchó? ¡Ja, ja, ja! Permiso. Chupi, vengan acá. ¿Qué es eso? Ay, Chupi, que ahora que lo pienso bien, Mauricio, con celular y ahora viene a vender unas cosas y eso, ¿tú te estás viendo esto? Pero, pero, espérate, 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 espérate. Él está como que entregándole algo al tipo, que el tipo le dio algo. ¿Qué es eso? Que tienen ese bulto que hay ahí. Chupi, que él estará vendiendo cuernos o algo así. ¡Ja, ja! Chupi, por favor, se abra a Dios, Chupi, Mauricio, usted está en malos pasos, Chupi. ¡Ay, Dios mío, Mauricio, está en malos pasos! Vamos a chequear lo que tiene en el bulto, vamos a chequear lo que tiene en el bulto. Perdón, a hacer algo. Ok, 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 tengo una idea. Le vamos a dar de los nachos con pique para que los pruebe y entonces cuando le dé un montón de sed, ¡qué pidao! ¡Qué pidao! ¡Qué pidao, qué pidao, qué pidao! ¡Vao! ¿Qué pasó? ¿Qué pidao, papá, tiene hombrecita? Tiempo. Mira, tenemos unos nacholichos con pique. ¿Te gusta el pique? De verdad. ¿Qué pidao, papá? Tú sabes que a mi ex le encantaba el pique y no le picaba nunca. O sea, ya le picaba otra cosa. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que estés comiendo pique y te muerdas la lengua. ¡Ah! Me encanta el pique. ¡Prega, rega! Dame eso. ¡Ay, que pique a mí! Sí. Bien bueno. ¡Agüita! ¡Diablo! ¡Agüita! ¡Esperante! ¡Agua, agua, agua! ¡Esto es el diablo! ¡No! ¡No! ¡Esperante! ¡Esperante! ¡Agua, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, 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 papá. ¡Ah! ¡Yo te la vendo! ¡Yo te la vendo! ¡No, yo tengo! ¡Gracias! ¡Ay, caramba! ¿Te ayudo con el bulto? ¿Te aguanto el bulto? ¡No! Dame para ayudar. Oye, ¿y esto? Esto nada, nada que les interese. No jeringuen más. Permiso. Espérese. Otra llamada. Permiso. ¡Ah! ¡Qué desnada! ¡Ah! ¡Hello! Sí, aquí lo tengo, pero tienes que venir a buscarlo. ¡Ah! ¿No? ¿Es que te lo pusiste? Sí, a ti te toca repartirlo, pero mira, acuérdate, callao. ¿Ok? Ya. ¡Ay, esto tiene más enredo que aquí mostramos! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, Cristo amado! ¡Mira a Larry! ¡Llegó a Larry! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como yate de ruso millonario. Buscando un puerto para atracarme. Oye, y hoy que vamos a tener aquí el capítulo del Game of Thrones. ¿Sabes que escribí una moraleja del Game of Thrones? ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Chequeate esto. Este ejército se va a enfrentar con el ejército de la mamá de los dragones. Ajá. ¿Verdad? Y cuando van a atacar, en eso sale el dragón. Abre la boca. Saca fuego. De ahí saca un tipo el escudo. Lo quemó. En eso viene otro soldado. Saca la espada. Y en eso el dragón abre la boca. Saca fuego. Y lo quemó. Otro tipo saca una lanza. El dragón abre la boca. Saca fuego. Lo quemó. En eso viene otro con una daga. El dragón abre la boca. El tipo sacó la daga. ¡Zum! La zumbó. La metió en la boca. Y mató al dragón. ¡Uy, qué bueno! Moraleja. Tan pronto abre la boca, saca la daga. Y ya está. Y ya está. Esa va a salir en el capítulo. Mira, lo prometido es deuda. ¿Qué? No me traje la ropa de Game of Thrones, pero mira, traje empanadillas de chapín. ¡Pin, pin, ah! ¡Ay, qué bueno! Me la hizo una doñita, ¿ah? Así que ahí está. Y lo hizo. Contra, mala mía, pero... Ven acá. Yo sé que esto es para el club nada más de Game of Thrones. Pero, pues, mano, la doñita me hizo la empanilla de chapín y le dije, ¿para dónde tú vas? Le dije, va, voy a ver un capítulo de final de Game of Thrones. Y él me dijo que quería venir porque es fanática de Game of Thrones. Y yo la invité. ¿No te está malo? No me va a estar malo, Lari, si es fanática. Si es fanática, no hay problema. Mira, Chupi, bendito, perdona que no te haya llegado esto, pero yo también invité a una amiga a venir a ver el capítulo porque es que era eso, no vení. O sea, mira, el rey de los cariperlodos. Chupi, pues ya está bien. Pueden traerlas, pueden traerlas, pero por favor que no me dañen esto porque tú sabes que yo soy súper fanático de Game of Thrones y somos los Men of Thrones. Y además, yo fui yo el que le dije a ustedes de esta serie, así que no me lo dañen porque ustedes son fanáticos. Ahora yo quiero que esto sea algo justo para nosotros, así que no quiero a nadie hablando y no quiero con el complejo. Ya hablo, nene, relajate, tranquilo. Es bien importante. Deja que llegue, ya que se acomode, Lari, ¿estás bien? Sí. Mira, estoy aquí aprovechando, ¿verdad? Para innovar y vender cosas nuevas. Bien, buena, madre. Y tengo unos nachos que les puse los nacho-licious con pique. ¿Los quieres probar? Ay, bendito. Es que no de qué. Pique a mí. Pique. Yo soy un veterano. ¿Dónde yo me paso? ¿Dónde yo me paso? En los chinchorros. ¿Y qué hay allí? ¿Molcilla con qué? Con pique. ¿Cuajito con qué? Con pique. Yo le doy a la doñita el cuajito con pique. Y después me la vi caliente y... ¡Guau! ¡Meso ahí! Y como les gusta el pique a la doñita, ellas te lo echan. By the way, eso da un racho brutal. No les digo. ¿Tengo pruebas? Seguro que sí. Está bien bueno, bien bueno. A mí me encanta el pique. Sí, bien bueno. Me encanta. Prueba lo que tú veas. ¡Aquí le hago agua! ¡Agua! 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 ¡12 pesos la botella! ¿Cuánto? ¡Pero qué es su pilla, mamá! ¡Qué criminal! ¡Aquí está de agua! ¡Dame! ¡Hacho, esto funciona! ¡Bate agua! ¡Dene! ¡Tengo que aprovechar! ¡Esa es la demanda, lo que la gente pide! ¡Chupi, chupi! ¡Una pide! Bueno, bueno, vamos. Lo único que falta es Carlos. ¡Uh! ¡Chupi! Es como un dragón, Larry. Bueno, solamente falta que Carlos llegue, pero tú sabes que siempre llega tarde. No sé si se escapó de la casa o algo. ¡Hala! ¡Hola! ¿Adivina qué traes? ¡Croque! No, no. Mira, traes un bizcocho. ¡Bien grande! ¡Para todos! ¡Wow! ¡Qué grande, Carlos! ¡Te lo hiciste! ¡Wow! ¿Dale hace el ticket y todo? Sí, porque yo lo estoy vendiendo ya. Yo lo estoy llevando a los colmados y a todas partes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y sabes, mira, míralo bien, que hay ahí algún castillo. ¡No, no, no! ¡El trono! ¡Oh! ¡Mira! ¡El trono! ¡Sí, de Dios, por el centro, ¿no? ¿Viste? Esto yo lo traje, lo he puesto con los muchachos y trajeron muchas cosas. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos, por el dinero. ¡Vamos a cariño! Esto es espíritu de menos tronco. ¡El trono! ¡El trono! ¡El lo quieren ver! ¡El trono! Que no. Porque es que yo no tengo, yo no tengo que preguntar. ¡No pidió permiso! Yo, yo, yo hago, si me da la gana, yo salgo. Además, yo le dije a Linda que yo iba para la farmacia, porque yo en la farmacia me tardo. Ok. Yo me meto por todo lo acondo, la puedo estar seis horas metido en la farmacia. Ahí viendo cositas, chulerías, probando, eso, sacando. Entonces, ella jura que yo estoy en la farmacia. O sea, que ella cuando se entere, ya vimos que el trono, ya lo vimos, va a ser tarde. Bueno, 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 pues está bien, ya, Carlos, vamos a hacer esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Estamos listos. Carlos, así que ya estamos todos. Carlos, ¿te gusta el pique? ¿Te gusta? Es que tengo, tenemos unos nacho-licios todos aquí con pique. Prueba, Carlos, están bien buenos. Sí, Carlos. Yo a mí me, yo como, no, pero yo como mucho pique. Sí, pues, cuida. Linda me enseñó a comer pique. Te va a encantar ese pique. Móralo bien, móralo bien. Ahí, 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 porque te encanta, métele. Le voy a echar mucho, 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 mucho. Métele, Carlos, métele. Déjalo, déjalo. Ahí es que, ahí está. Ahí, embarrado. Así es. Embajadito, ahí. Ahí va. Le va a dar. Le va a dar. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Quieres agua? A 20 pesos. ¡Pablo, mía! ¡Qué grito! ¡Dame agua! ¡Va, Carlos! ¡Dame agua, dame agua! Nena, nena, tú deberías trabajar en el gobierno porque tú robas chupigualito. Pica, pica ese pique. No aguante con disimulo. El fuego me sale por la boca y después por el... Ya estamos todos, así que podemos comenzar. Por favor, Dominga, siento, siéntense, por favor, siéntense. Por favor, siéntense. Acomódense. Tú me la acuerdas. Acomódense. Permiso, permiso, permiso. Al lado de este yo no voy, permiso. Permiso, permiso. ¡No veo! Carlos, déjeme empezar. A ver, aquí no he empezado. Mira, yo te tengo un chiste bien bueno. Sí, este chiste me lo hizo yo, yo voy, hace años. Sí, se lo aprendió en las pirámides. Oye, mira, estaba este tipo, este... Ah, no, no embuste, no, se me olvidó. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinoyo? ¿Cómo se llama el hermano mayor? ¡Pin 9! Ya terminaron, vamos, vamos. Terminaron para comenzar. Sí, vamos a empezar. Chupis, como saben, hoy vamos a ver el estreno del nuevo capítulo de Game of Thrones. Y vamos a estar hablando de nuestros ricas, vamos a hablar antes de comenzar, vamos a estar hablando de los actores favoritos de nosotros. Entre otras cosas también, tenemos tragos y una chupicadera. Explícame, Betty, explícame. Muy buenas noches, bienvenidos a este su evento en la baja de Men of the City. A todos los Men of Thrones, bienvenidos. Esta noche estaremos ofreciendo una gran variedad de piccolabis. Comenzando con los National Issues con pique de dragón, para que te sientas como un dragón de Game of Thrones. ¡Ya nos rimos! Bueno, bueno, chico, exacto, así que vamos a comentar. Yo quiero comentar primero. Mi actor favorito, mi personaje favorito allí es... John... No. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ok, ahora, ¿quién quiere seguir? ¿Cuál es el actor favorito? Es el de la barba, ¿verdad? Es el de la barba. Sí, 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 está el burro. Mira, a mí mi personaje favorito es la que es dueña de los dragones. ¡Dannery! ¡Ah, Dannery! ¡Chico, los dragones le tiran fuego y esa mujer no se quema! ¡No le pasa absolutamente nada! Estoy loco por encontrármela. Yo quitarme la ropa y que me haga barbecue. ¡Diablones, bebé! Tú sabes que mi ex era loca con los dragones. Sí, sí, ella tenía el fuego por dentro. ¡Ah! ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano. Que lo único que te deseo... Espérate, ahí llegó. Permiso, permiso. Uy, ¿qué fue? Xupi, te lo estoy diciendo que esto se ve bien raro. Vente al lado de acá. Es lo mismo, le está dando cosas. Yo no sé lo que es. Pero llevan tiempo así. Llevan tiempo así. Llevan todo el día así, entrando y saliendo, haciendo algo bien nebuloso. Es bien raro y es nebuloso. Para que lo sepan. ¿Tú puedes creer esto? Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo, míralo! ¡Tú lo estás mirando! ¡Eh! 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 Mauricio, únete al grupo, claro que sí. Estamos hablando de nuestros personajes favoritos, ¿ok? Porque, miren, ¿cuál es tu artista favorito? Porque el mío se los dije que es John Snow. ¡Ah! ¡Perdóname, perdóname, Luiso! ¡Perdóname, que llegó la Jeva! ¡Te estaba esperando! ¡Permiso! ¡Mira! ¡Oh! ¡Cómo esta belleza! ¡Mira, ven acá, siéntate por aquí! ¡Vamos a ver el capítulo de Game of Thrones! ¡Y después te voy a sentar en el trono! ¡Pero eso es ahorita! ¡Sos ahorita, mamita! ¡Sos ahorita! ¡No, ya estamos! ¿Podemos comenzar antes que le chupique la cabeza a alguien? ¡Vamos, vamos! Ok. El personaje favorito conmigo, como saben, el mío es John Snow. El de Sam es Daneris. Entonces, vamos a seguir hablando de quién es nuestro personaje. ¡Va, para, 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 para! ¡Mala mía, llegó mi doñita! ¡Donny, ven por aquí! Es la que yo te dije, Luiso, la que yo te dije, que es fanático de Game of Thrones. ¡Ven por aquí, mi amor! ¡Ven por aquí, en la roja, en la roja! Mira, hoy vas a ver a tu John Snow, ¿ok? Lari, Lari, con permiso, pero tú no te pareces en nada, John Snow. Tú no tienes ni barba. Bueno, si acaso, yo, ¿ok? Perdóname, tú no sé dónde yo tengo la barba. ¡Lari! ¡Hola! Bueno, bueno, ya se acaban las chupi interrupciones. Vamos, vamos a verlo ya. Vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero saber cuáles son los personajes de cada uno favoritos. Aquí, sigan, sigan. ¿Quién tiene un personaje favorito? Además de Daenerys, que le gusta a Sammy. Y a mí, que me gusta a John Snow. A quien le toque a ella, chica, a los dos. De, 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 de. Night Walker. ¡Ay, los Night Walker son brutales! ¿Y eso es el más que te gusta de Game of Thrones? Sí, me gusta, me gusta ese Night Walker. Pero, oye, esto, voy a decir una cosa. Para mí, que Game of Thrones empezó hoy a las seis de la mañana. ¿Cómo que Game of Thrones a las seis de la mañana? ¿Dónde? Cacho, cuando Linda se sentó en el trono, papá. Por lo menos tiene que haber dejado allí como tres dragones. Oye, había que prender fofo y tirar fuego para entrar a ese baño. ¡Carlo! La peste que dejó ahí. Pero eso es acá, eso es acá. ¡Carlo! ¡Ah, Linda, it's coming! ¡Carlos! ¿Se puede saber qué demonios tú haces hablando de mis intimidades? ¿Ah? ¿Tú no tienes que estar hablando de esas cosas aquí? Ah, pero tu información aquí a nadie le importa esa, esa, esa información que estás dando, chico. ¡Vamos a la voz, a la voz! ¡Vamos a un grupo aquí de gente que no conozco! Subo la voz, sumo la voz frente a quien sea y en donde sea, ¿qué tú haces aquí? Lo que pasa es que Luis es fanático de Game of Thrones y todos somos fanáticos de Game of Thrones y vamos a ver la serie de Game of Thrones que empieza hoy y la vamos a ver y Luis nos invitó. ¡Qué ridiculez! Bueno, pues comentamos porque ya llegó el dragón. ¿Qué? ¡Qué ridiculez! ¡Esteiris! ¿Querías decirsteiris o el dragón o el personaje que tú más te sientas identificada? Oye, pero ¿qué te pasa a ti, Luis? ¿Qué tú te crees conmigo? Yo sé de lo que tú estás hablando. A mí esa serie me gusta y yo la veo. ¡Es verdad! Es más mi favorita de Cersei porque es precisamente la del carácter. Pues claro, pues si es mala, malota como tú. ¡Mira, linda! ¿Qué es? Linda, estoy aquí ofreciendo un nuevo servicio de los Nachalicious con pica. ¿Te interesa? Son deliciosos. Pero tienes que ponerle mucho pique. ¡Mucho pique! ¡Delicioso! ¡Muchas salsitas! ¡Bien buenos, linda! ¡Bien buenos! ¡Bien buenos! ¿Tiene pique? Ah, porque sí, porque si tiene pique a mí me gusta el pique. Bueno, me imagino que con un poquito ya... No, 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 no. No, dale, dale. Bastante. Sí. Mojalo, mojalo. Mojalo ahí. ¿Te va a gustar? Un poquito porque si tiene pique... No, 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 no. Este es el pique. Como te encanta el pique, pues tienes que ponerle más. Más chupique. Así está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo voy a probar. ¿Tiene pique? Tiene pique. Chécate ahora. Chécate ahora como me pide agua gritando. Me va a pedir agua a grito. Sí. Ñaca, 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 Ñaca. ¿Tiene tropicana? ¿Qué porquería de pique? ¿Y tú piensas que a la gente le va a gustar el pique? Este no pica. Dios mío, no sé. Échale más. Échale de otra cosa. Premialo. Pablo. Bueno, bueno, chupique. ¿Le puedo decir una cosa? Escúchame bien. Me voy a quedar viendo la serie solo y únicamente porque me gusta la serie. ¿Está bien? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero si no traíste nada, no te puedes quedar, mamá. Está bien bueno. ¿Oíste esto? Hace como dos meses que no me probamos un poco de eso. Si no traes algo, no te puedes quedar aquí porque todo el mundo está traiendo algo. ¿Cómo es? Perdón. Ay, pero fíjate, yo creo que no puedes traer nada de pie y pie. Ah, por eso, porque pensé yo. Este reino es tuyo, la reina más linda, linda. Dale pausa, siéntate, claro que sí, claro que sí. ¡Muévete! No, dice, por favor, no seas tan ridículo, siéntate ahí al lado, no pasa nada. Ese cayó de verdad. Bueno, Chupis, continuamos. Ya sabemos que a mí me gusta a Jon Snow, hasta a mi Daenerys, a mi Daenerys, a mi Daenerys. No hemos comenzado, Carlos, no hemos comenzado. No hemos empezado. Y a linda, obvio que le gusta a la mala. Ahora vamos a continuar. ¿A quién más le gusta a la persona? ¿Cuál es su persona favorita? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí la que me gusta es la doñita, la abuelita del trono, esa, ha hecho. Estoy loco con esa doñita ahí, en una garita de esa, ha hecho. Mira. Le voy a, le voy a, le voy a sacar el fuego, lo voy a sacar. ¿Qué es eso? Oye, a mí me encanta el Charyon, el chiquito, porque se pasa bebiendo vino y haciendo orgía. Me encanta ese. ¿Qué es eso? Con permiso, Betito. Chupis, tú no eres parte de los Men of Thrones, así que por favor, resérvate tu opinión. Ok. Chupis, yo continuaba. ¿Cuál es tu persona favorita? ¿Otra persona más? Falcas tú, Mauricio. A mí no me gusta ninguno, porque como juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y tenía que pagar casa de agua, luz, teléfono. Mauricio, por favor, ya. Ok. 5 años con la misma cantaleta, ya, por favor. Pero voy a poner, voy a poner agua, el editor. Mira, esta gente se está agraviando aquí. Mira, esta gente aquí. Otra llamada, otra llamada. ¿Qué le pasa? Mira, esta tan grande. Permiso. Y también Mauricio está, pero. Hello. Pero, hello. Chupis, chupis. Con permiso, Mauricio, pero. Sí. ¿Tami? No. Chupis, todo el mundo está en otra esquina, se supone que veamos esto, porque tú estás haciendo esto, vamos a empezar esto, por favor. No, eso pues le estaba enseñando el trono a él. Aparte, ¿por qué tienes que meterte con el reino del sur? Mira el reino del norte, mira a Lari, está haciendo cosas peores que yo. No le dicen nada. Lari. ¿Ah? ¿Qué te sucede? Tenemos que empezar. Madre mía, Luis, o se me soltó el dragón. Ok, chupis. Ahora vamos a comenzar. Ay, por fin. Al fin, el juego de los tronos. Mauricio, ¿puedes venir para acá? Ay, ya está por ahí. Está bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzarlo. Por favor, ya. O sea, ¿vas a seguir con eso? Sí, pero... ¿Quién es esta? Chigurito, tirurito. Mamá, ¿qué te pasa? Esto es una fiesta privada, realmente, ni me importa lo que te sucede. ¿Qué te pasa a ti? Por favor, no seas descorte. Ella es mi amiga. Ay, pero no sabía que tú eras VIP, mamá. Paso al reino. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué pasó? No se ve, no se ve. Carlos, por favor, no seas imprudente. Está en pausa. No ha empezado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, linda. Ok, cálmate. Linda, mi marido se fue. ¿Qué? Mi marido se fue, se fue, se fue. Qué tremenda historia, pero a mí no me soporta nada. Puedes seguir hablando afuera para nosotros poder ver esto al fin. Queremos horas tratando de hacerlo. Luiso, por favor, por favor, no seas tan insensible. Tú no ves que ella está pasando por un momento difícil. Claro que sí. Es mi amiga. Su marido se fue, entiéndelo. Ok, cálmate. Tú sabes que cuando mi ex se fue, fue el día más feliz de mi vida. Yo lloré, pero de felicidad. De verdad. Hasta que llegué al tribunal y el juez me cogió y me partió por el mismo medio. Ya, terminaste. Permiso, amiga. Déjame decirte algo. Sammy Love, es mi nombre. Mira, yo soy de los que se van. Así que te voy a dar un consejo de vida. Olvídate de eso. Olvídate de tu marido. Más adelante vive gente. Y con lo enfermo que somos los hombres, te vas a dar tal como fue Elka. Lo importante es, lo importante es nunca parquearte en la marquesina porque te la pueden bloquear. ¿Seminaste? Mira, un consejito, un consejito. Ay, Dios mío. Búscate un doncito. Tacho, los doncitos saben. Mira, si estás enamorada de él, déjalo ir. Si vuelve a ti, es tuyo. Y si no vuelve, búscalo en Facebook. Salo, salo. Mira, siéntate. Esa porquería de consejo, chico. ¿Qué es esa estupidez? Mira, tranquilízate, Sonia. Mira. No veo, no veo. Salo, por favor. Por favor, ya. Basta. Está en pausa. ¿Ok? No es pesado. Escúchame una cosa. No, no. Escúchame una cosa. Olvídate de ese tipo, ¿ok? Te vas a buscar otro. Te vamos a buscar otro. ¿Ok? Él no te merece. Es más, él te perdió. Ajá. Es más, es más, si tú quieres, yo te presento a alguno de los amigos de mi marido. Si tú quieres. Ok. Ok. Yo voy a toa, tú lo sabes. Ay, ay, linda. Él se fue con una papieja. Yo me siento fatal. Ok, ok. Escúchame. No pasa nada, amiga. No pasa nada. Olvídate de eso. Es más, te quedas en casa. ¿Está bien? Venga, eso sin preguntarme a mí. Porque se queda en casa, vamos. Se queda en casa porque ya no está sola. Es raro, pero usted me preguntó a mí si se podía quedar. ¿Y de cuándo acá yo te tengo que preguntar? Es verdad, ella no me tiene que preguntar. Mira esa gente. Exacto. Se queda en casa, punto, y se acabó hasta que se sienta mejor. Y después de eso, se va. Después de eso, hasta el día que se sienta mejor, un mes, dos meses, un año. Ok. Y después de eso se va. Se queda en casa. Amiga, yo entiendo tu dolor, de verdad, porque a mí me dejaron tan bien. Sí. Pero ahora tú estás sola, yo estoy solo. Sí. Y te quedará solo. ¿Quién va a estar ahora? Ya, 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 ya. No se meta aquí nadie. Mira, vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Para qué te sientes? No se ve. No se ve. Ya. Déjame terminar, que me están apurando. Dime, dime. Escúchame una cosa. Dime. Dile, dile. Lo que vas a hacer es quedarte. Me quedo. Quedarte con nosotros para que despejes la mente. Ok. Y ves que hay mostrón. Ay, me encanta que hay mostrón. Ya me siento mejor. Dios mío, señor. La más que me invita y no trae nada. Otra vez. Ok. Estamos como en Fafo, güey. La más que me invita y no trae nada, linda. Está bien, está bien, está bien. ¿Algún problema? No, ninguna, mamá. Eso vence. Claro que no, claro que es más. Toma, toma hasta el controlito como si te gusta tener el control de todo. Gracias. Vamos, vamos a empezar al fin, por favor. Dale. Ay, por fin. Permiso, otra llamada. ¿Está bien? No, no. Trabajo, trabajo. Ya yo no puedo. Pero mi amigo hacer algo así. Con el permiso. Te le echas para atrás. Te le echas para atrás. Mauricio, no te puedo ver así. No te puedo ver así buscando dinero en el traqueteo. Así. No, no, no. Perdóname que te diga esto, mamá. Pero aquí en la baja no. En la baja no se permite en G-Bolus. Está bien, se lo voy a decir. Lo que pasa es que yo estoy repartiendo flyers. Pero no, no estoy solo. Le doy a ellos, a esta gente, mis amigos, la mitad. Y se van de 20 en 20. Digo, el resto lo botamos. ¿Qué? Así que estás trabajando en la calle, pero con flyers. Yo pensaba otra cosa, pero siupi. Hello, estos flyers tú no los puedes repartir a ti. Tienes que darlos todos, como te dijo la persona, tu cliente. Eso lo hace todo el mundo. Espérate un momento. O sea que tú, bota los flyers. Después que yo te di a ti flyers de esta baja para que repartiera. Los tuyos los repartí todos uno a uno, te lo juro, por la madre de Sammy. Bueno, bueno, pues ahora por fin vamos a poder ver el último capítulo. ¿Tú no quieres verlo? Pues parte de mi reino. Ok. Dale, toma, toma, toma. Muchas gracias. Al fin vamos a comenzar. Acá va. ¡Ah, pi nueve! ¡Ah! ¡Ah, pi nueve! ¡Ah, pi nueve! ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Sí! ¡El hermano mayor de Pinocho! ¡Pi nueve! ¿Y el menor? Porque es de Pinocho, pi nueve. Exacto. Pero el otro, el menor sería el P7. ¡Pi siete! ¡Ah, es que yo no entiendo eso! ¡Cállate con la barra! ¡Ya! ¡Ciérate! ¿Qué pi? ¿Qué pi? Chupi, así vamos a comenzar a ver Pinnacle 9, Pinnacle 9 Ya Ya, Chupi Está bueno Ya, ya, Chupi Te tienes que controlar Ok, comenzamos Chupi Estoy bien nerviosa Se ve Ay, se ve ¿Qué pasó? Ay, no, no, no ¿Qué pasó? Estamos en Chupi Internet No puedo creer ¿Qué es eso? Ay, Chupi, que no está Ay, Chupi, que no está Pinnacle 9, Pinnacle 9 Pinnacle 9, Pinnacle 9 Pinnacle 9, Pinnacle 10 Espera un momento Pero se halla un baño Los tronos están arreglando Ahora fue que se formó aquí El juego de tronos boricu ahora Venga ¿Qué es? A mí el pique No me hizo nada ¿Ay, por qué? Porque me lo hice encima ¡No me hizo nada! ¡No! ¡No me hizo nada! ¡No me hizo nada! No me hizo nada ¡No me hizo nada! Pinnacle 10